¿Qué pasa si te digo que vas a tener un auto clásico que vas a poder manejar todos los días? Que vas a tener una autonomía inclusive superior a la de un auto de combustión interna. Es un auto que vas a poder usar en todo momento. Es un auto que vas a poder usar en todo momento. Es un Volvo P1800S, hecho en Suecia, desde el año 1965. Originalmente tenía un motor 1800 de alrededor de 100 caballos. Lo que nos motivó a aceptar este proyecto fue inicialmente la proposición del dueño y en segunda instancia el hecho de que teníamos experiencia con trenes motrices eléctricos. Nuestra relación con el dueño del auto desde el primer momento fue excelente. Lo primero que tratamos de hacerle entender cuando nos preguntó si podíamos convertirlo en eléctrico fue que si bien sí podíamos y teníamos bastante experiencia en los trenes motrices eléctricos y los componentes nunca habíamos hecho una conversión de un auto y de hecho de ese auto habían pocas conversiones en el mundo. Entonces era una aventura que nos íbamos a tener que matricular juntos nosotros con él. El auto tiene un motor eléctrico de corriente alterna, brushless, es decir sin escobillas. El motor eléctrico funciona con un componente que se llama el ESC, que es el controlador de velocidad. Con ese controlador tú puedes regular todos los parámetros del motor, desde la potencia, el torque y todo se regula según la cantidad de corriente que tú puedas meterle en el dispositivo y todo esto es 100% programable. Lo primero que hicimos para armarse el motor eléctrico fue buscar información. Buscamos a personas que habían hecho la conversión anteriormente y encontramos, para hacerte honesto, muy poca información. Lo que nosotros queríamos hacer era muy específico. Hay kits que te vienen perfectos para otro tipo de autos, pero no para un auto clásico. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Compramos un motor específico con la mayor cantidad de potencia posible, la mayor cantidad de torque posible y lo más eficiente que habían demarcado en este momento. Luego de esto buscamos la batería, porque el kit normalmente no viene con batería. ¿De dónde buscamos una batería? Si las baterías no se pueden comprar normalmente en un concesionario de autos eléctricos. Tuvimos que comprar una batería de un auto usado. Un dato curioso cuando compramos la batería fue que compramos una celda que tenía una autonomía, o estábamos calculando que el auto tendría una autonomía de aproximadamente 150 o 200 kilómetros. Cuando la batería ya estaba casi comprada, hablamos con el dueño y él me dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir hasta Pucuzana y de vuelta. No quiero tener problemas. Y no solamente eso, sino de repente me quiero ir hasta el kilómetro 150. Pensamos y dijimos, ¿sabes qué? No hay otra opción que traer dos baterías. Un tema que fue relativamente crítico, al instalar baterías muy pesadas atrás, son dos paquetes de baterías y cada uno pesa aproximadamente 100 kilos. Son 200 kilos que tienes distribuidos entre la parte superior del asiento trasero y la maletera. La dinámica, la distribución de peso del auto, ya sabíamos que iba a cambiar bastante. Para eso lo pesamos como se pesa un auto de carrera, para ver la distribución de peso. Y lo que no anticipamos tanto es que el cambio de peso fue tal que la suspensión original no se podía usar para nada. Entonces tuvimos que diseñar y fabricar, en base a los pesos en cada eje, resortes nuevos, para que el auto pueda quedar balanceado y además a la altura correcta. Sentí que tomó como 10 años, sin embargo, nos tomó aproximadamente un año desde que ingresó el auto. Se fue alargando por distintos motivos, pero siempre fue bonito porque inicialmente hubo un tiempo de investigación y luego de llegado de las piezas, las baterías llegan por barco, entonces se demoran bastante. Pero una vez que tuvimos el auto con nosotros y empezamos a hacer la conversión eléctrica y empezamos a ganar confianza con el dueño, poco a poco nos empezamos a encargar de más partes de la restauración. Y terminamos haciendo el pintado del auto, el tapizado, el cromado de las piezas originales que ya el cromo estaba bastante perjudicado y un montón de cosas más que terminó haciendo que hagamos la restauración completa. Fue muy bonito porque nuestro taller no se especializa particularmente en restauraciones. Entonces fue un camino muy divertido y bonito de explorar y conocer y la verdad que el resultado también nos pareció excelente. Para Alan y para mí como taller haber terminado esta conversión eléctrica nos ha traído mucha satisfacción porque siempre hemos tenido un estilo relativamente aventurado de explorar cosas nuevas por más que tengan incertidumbres y la verdad que estamos más acostumbrados a hacerlo con autos más, digamos que tradicionales, autos de carrera, autos de mucha potencia, para piques, ese tipo de proyectos y lograr hacerlo con un auto que requiere una conversión eléctrica fue algo que no nos esperábamos. Los dos somos fans, cada uno a su forma, de los trenes motrices eléctricos y somos totalmente creyentes de que es el futuro no mediano ni lejano sino muy próximo y poder haber completado un proyecto así de complejo con un dueño que participó tan agradablemente de él nos ha traído muchísima satisfacción y ver el auto usarse y que realmente se esté cumpliendo el objetivo de haber empezado el proyecto también nos trae mucha satisfacción. Gracias. 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 Gracias.